Música Un pasón acaban de hacer Por un par de brayas A ver quien va por brayas Y quien va por Nicolás Haciendo la máscara Vamos a ver Música Eso no está permitido No Resistión norma Resistión norma Vamos Nicolás Nana Todavía hay Nicolás Por cada maníbulo Martillo Martillo Se acaba de hacer De nuevo De nuevo A un martillo Chico La dejaba hacer un paso a una brayas Vamos a ver Vamos a ver Quien va por brayas Y quien va por Nicolás Eso vamos a celebrar A ver si mi campeón Está en que Esca que la escuela Y quien va en la escuela De nuevo Ah cha veo Esa es Mira Mira si acaba de salir Nicolás De cuando la tenés ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos para Nicolás! ¡Vamos! ¡Aplausos para Nicolás! Ahora el que está fuera, el cual viene al de los rayas, ¿no? ¿Dónde están los seguidores de rayas? ¿Crees que le den? ¡Ánimo! ¡Braya! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Mar, quinto, chancha. Que le hace una llana ni con las. Vamos, 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 muchachos. ¡Ah! 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 ¡Cuál tiene una población que quieras saber de la escuela de Canalú. pueden acercarse aquí con los profesores con los talentos de la escuela ¿Revisión? ¡No! 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 ¿Revisión? ¡Sí! ¡Gan unico!